Bienvenidos a este El Mejor Canal Informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. ¿Cambiarán relaciones entre Estados Unidos y Colombia con la llegada de Biden? Con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, se podrían avecinar importantes cambios en la relación de Colombia y ese país norteamericano. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Mucho se ha especulado sobre si la agenda de ese país con el gobierno nacional cambiará su enfoque o si el hecho de que políticos colombianos hayan demostrado estar del lado del presidente Donald Trump en las elecciones tenga algún impacto. Lo que cree Michelle Schifter, presidente de Diálogo Interamericano y profesor adjunto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, sobre este último aspecto es que no habrá un efecto de fondo, pues nuestro país tiene una larga historia de estrechas relaciones con Estados Unidos. John Biden conoce Colombia y reconoce la importancia de la relación bilateral con Colombia. Ha sido, es y será socio estratégico de Washington. Biden no es una persona rencorosa, aunque de pronto no esté contento con que algunos políticos colombianos cercanos al gobierno mostraron su preferencia por la reelección de Trump. Dudo que Biden y su equipo dejarían que este tema ponga en riesgo la relación cercana de ambos países, señala el experto. En eso coincide Iván Rebolledo, miembro del Partido Demócrata y exfuncionario de Naciones Unidas, quien afirma que la relación bilateral va a ser prioritaria para el presidente electo. Él entiende la historia de Colombia y respeta su importancia para la región. La influencia de políticos colombianos en este proceso electoral se notó y tuvo su impacto, especialmente en el sur de la Florida, que sí jugó un rol en los resultados de estas elecciones. Pero no somos un partido rencoroso y el presidente Biden no lo es. La relación histórica es mucho más importante que una contienda electoral, así apunta. No obstante, considera importante revisar el plantel diplomático de Colombia en Washington para que tal vez sean más afines a la nueva dirección y nuevo liderazgo en la Casa Blanca. Va a continuar siendo una relación unida. Colombia ha sido uno de nuestros aliados. Tal vez el más importante que hemos tenido en la región y esperamos que esto continúe siendo así. Pensamos que se pueden reparar estos pormenores que se han evidenciado en estos últimos meses, dice Rebolledo. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a dejar un comentario y dejar un me gusta. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en la actualidad en Venezuela, Estados Unidos, Colombia. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!